Yo no tengo miedo Yo no tengo el beso Que logré que te rindas y me abraces Y que en todos los miedos te me valen Yo no tengo el arte Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma Si yo no tengo nada Si me aguanta el bolsillo niña Yo no tengo nada Pero te miro a los ojos y yo Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo, tengo a ti Ay, qué bonito Yo no tengo nada Solo, solo a ti Hola, brava, gigante Qué temple, Dios mío, qué temple, tío Qué perfecto, weón Yo no la soporto No la soporto Es increíble Ay, Dios mío, señora, por favor Madre de mi vida, Nereida, por favor Con esa edad que tienes La verdad es que, bueno, yo, esto, son lágrimas de verdad Porque yo no sé qué pasa, pero pasa Yo no sé qué pasa, pero pasa Pasa todo el rato Yo, de momento, de momento No, no, no Pasa Pasa cada vez que canta La definición de artista perfecto no existe Pero en mi opinión La humildad es el máximo De los elementos Que un artista debe cumplir Para poder alcanzar Todos los rincones Que quiera hacer con su arte Si me permite Esto aún no es muy ortodoxo Lo que voy a hacer Pero ayer, durante el ensayo Yo me atreví a grabar solamente un momento Y se lo mandé a Alejandro Sanz Alejandro me mandó un mensaje Que yo le he pedido permiso a él Si lo podía poner Y me ha dicho que sí Mireira, soy Alejandro Mira, me has puesto los pelos como escarpia Qué bonito canta Qué quejido más bonito tiene De verdad que si Alguna vez escribí esta canción por algo Era para escuchártela en tu voz Te lo digo así A ver si te conozco cuando Estés por aquí Te vamos con Antonio Y te conozco Me encantaría escucharte Un besito Va, que te diga esto el maestro Es como, venga Yo no sé qué decir Primero te lo agradezco mucho a ti Por mandarle el audio Y por supuesto que Muchísimas gracias a Alejandro también Alejandro Sanz Por mandarte esas palabras tan bonitas Es que él dice El día que escribí esta canción No sabía Que él había escrito para que la cantases tú Es que, a ver Eso es lo que nos está pasando a todos Hay algo De que no se puede explicar Que está dentro de ti Magia pura Muchísimas gracias Así que gracias por tu actuación Y ojalá que sea muchas veces Y que te podamos ver Que seguro que te vamos a ver Mil veces en un escenario Muchas gracias Enhorabuena Nereida ¿Has visto lo que ha dicho Sanz? ¿Lo has oído? Estoy hablando de Alejandro Sanz ¿Sabes? El que tiene 38 Grammys en su casa Pues ese Qué jedi Cuando ha salido por la rampa Le he dicho a Pablo Esta niña me encanta Y eso tiene que ver con que A veces tienes muchas ganas De que a alguien le salgan las cosas bien Porque pues simplemente te gusta Y hasta te llega Y te vi la primera vez Y me quedé contigo A veces hoy hablaba con Nati De que este programa es one shot Es una oportunidad Y a veces tienes un mal día Tienes un mal momento Y el azar Pero es que a ti el azar No te va a pillar nunca tía Porque tú eres todo natural Sentimiento A todo lo que tú haces Te viene de algo así De arriba De algo extraordinario Que te sale totalmente natural Estás muy conectada Nereida Muchísima Muchísima Así que enhorabuena por tu talento Muchas gracias Es que ha sido un India Martínez Disfrutad Nereida Me encanta que es sencilla Sencilla Habla de lujo Lujo pero sencillez No te va a pillar Chau Chau Gracias por ver el video.